Ladies and gentlemen, welcome to DiceFolk. de bichitos, llamémoslo Pokémonísticos, y que esas quimeras que vamos a controlar a través de nuestros dados, vamos a combatir contra otras quimeras corruptas, van a ser básicamente las quimeras de bien y las quimeras eruditas del saber, entonces las quimeras del bien contra las quimeras del mal, nosotros seremos el maestro de los dados con el cual las manejaremos, y vamos a tener estos combates por turno con una suerte de roadmap o medio de exploración de un mini mapita, en el cual vamos a ir de zona en zona, vamos a ir desbloqueando diferentes clases de quimeras, vamos a ser el maestro de dados que vamos a controlar a un grupo de quimeras, después desbloquearemos a lo largo de las partidas otro maestro de los dados y desbloquearemos a otro grupo de quimeras también, que harán otras particularidades, con lo cual tenemos contenido para rato, la idea es hacer unas primeras impresiones de esto, si a ustedes les gusta hacer una miniserie que pueda expandirse a dos, tres episodios más, de los cuales podamos explorar un poco más profundamente el juego, y de que en caso de que también a eso les siga gustando, y sigan pidiendo y les sigan dando amor a los videitos y llenarlos de likes y comentarios positivos, entonces los seguimos mucho más, bueno, quisiera antes dar muchísimas gracias a todos los miembros de este canal, a todos los que son los socios fundadores, bases fundamental y pilares de lo que es este edificio gigante de comunidad indie que queremos empezar a construir de a poquito desde ahora, pero que vamos a mucho más, muchísimas gracias a todos ustedes que están apostando desde muy temprano por este canal y les agradezco un montonazo, les agradezco a todos los que están suscriptos y a todos los que van a dejar este likecito en este momento y que me ayuda un montonazo a que se nos siga sumando gente a este grupo, porque este no es el canal de UCAR, este es el canal indie de todos nosotros, entonces entre todos nosotros lo hacemos y con el likecito se ayuda y un montonazo, vamos a empezar a jugar, vamos a meternos de lleno en esto, ya he jugado a la demo hace como un año atrás, jugué a la demo esto, estaba en inglés, agradecemos, abrazamos a los publishers y desarrolladores de este juego de que podemos contarlo con en español, bueno, se ve que me quedó como una suerte de progresión, tenemos acá la próxima recompensa, nosotros a medida que vamos jugando por ejemplo con el talismán del guerrero, que sería como, ya les digo, esta clase que tenemos ahora nosotros habilitada, vamos a jugar con esto y vamos a ir desbloqueando todas el resto de las quimeras, la próxima quimera que se va a desbloquear es esta, cuando sigamos jugando la partida, después tenemos el talismán de la tormenta, que hay que completar el primer mundo primero con el talismán de guerrero para desbloquear el talismán de la tormenta, luego el talismán de la ira, luego el talismán del dolor y cada uno de ellos a medida que vamos jugando vamos ganando experiencia para desbloquear sus diferentes quimeras, que son los bichitos, vamos a jugar, nos vamos a meter de lleno, nos van a contar brevemente la historia de Diceball, no, no nos cuentan una goma la historia de Diceball, pensé que nos iban a contar la historia de Diceball, pero no, bueno, les voy a contar yo entonces la historia de Diceball, nosotros somos, las quimeras fueron corruptas, las quimeras son como estos bichitos que convivían, que eran como los animales de la jungla, de la fauna, y que fueron corrompidos por un mal y que atacaron a los humanos y casi los extinguen, hasta que salieron nosotros, como que somos esto, que somos como los magos de los dados y con los dados pudimos controlar a cierto grupo de quimeras para poder combatir con las otras quimeras y salvar a la humanidad, fin, ese es el lore. Dicho esto tenemos un roadmap, en el diferente roadmap estos son los lugares que todavía no conocemos hasta que exploremos el próximo nodo, en estos nodos vamos a tener combates, en estos nodos vamos a tener vallas de icor que después vamos a ver que es, pero es como mejoras estadísticas para nuestras quimeras, para nuestros bichitos, y vamos a tener cofres de los cuales nos vamos a llevar ítems que vamos a poder utilizar, en nuestras quimeras, y luego en estos lugares, probablemente en estos, nos vamos a reclutar nuevas quimeras, que van a ser gente que se van a sumar a nuestro equipo podemos tener hasta 3 quimeras, si no me equivoco, quedan 3 santuarios por descubrir, que son literalmente estos 3, y en cada uno de ellos podemos reclutar a una quimera pero igual podemos reclutar a una quimera por bioma, o sea que tenemos que elegir uno de estos 3, no podemos elegir entre todos acá vamos a tener nuestras quimeras, en este caso vamos a tener bichitos que todavía no recolectamos, no juntamos, ni tenemos ninguna de esas quimeras entonces vamos a tener los bichitos por ahora, que son muñequitos que nos van a ayudar en nuestra partida tenemos bichitos de 4 de daño, 5 de daño y 6 de daño, las estadísticas son daño y vida nada más, y estas son las vidas, uno más tan que otro y después tenemos al líder que es el primero que va a salir, que va a ser importante saber quién es el primero que va a salir según las activas y pasivas que vamos a tener de cada uno de los elementos y acá los dados con los que vamos a contar, un dado más básicamente por personaje que tenemos y acá arriba vamos a tener los consumibles, estos van a ser fichas, muy al estilo balatro van a tener las bichitas con las cuales nosotros vamos a poder hacer cosas, con esta vamos a poder curar el 50% de los puntos de vida del equipo entero, curamos el 50% de vida del equipo, es curación total, cerramos el librito y nos vamos a ir al primer combate probablemente voy a este combate, así ya puedo reclutar una quimera y lo ponemos más onda en vez de tener los bichitos esos iniciales, poder tener bichitos quiméricos bueno mira tenemos, este como puede ser malo, al aparecer este automáticamente al aparecer fíjense que cada uno tiene una habilidad, este al aparecer si lidera ataca al oponente todos tienen lo mismo porque es la misma clase que tenemos en este caso al aparecer si lidera ataca al oponente, este es el líder, por eso tiene la coronita apenas aparecemos atacamos al opuesto este es el líder de ellos y básicamente su habilidad es que al inicio del turno otorga a uno de fortaleza un aliado aleatorio incluyéndose durante el resto del turno entonces es probable que este cuando comience su turno, primero nos toca jugar a nosotros cuando comience su turno vaya a incrementar su daño y le vaya a dar daño también al mahamud que el mahamud además va a obtener 3 de fortaleza, o sea 3 de daño durante el resto del turno, cada vez que lo atacamos teniendo en cuenta que tiene 18 daño o sea que no va a ser fácil combatir contra estas dos quimeras que tenemos acá Uker creo que particularmente va a bajar un poco el volumen vamos a ponerlo en 50% y vamos a poner en 50% la música también porque si no Uker se va a quedar sordo no se ustedes como lo están escuchando pero yo me voy a quedar sordo bueno, dicho esto, acá podemos subir la velocidad, velocidad más lenta de tortuguita o velocidad de liebre esta es la velocidad con la cual queremos ver las animaciones, recuerden que esto es por turno ¿cómo se juega esto? nosotros tenemos los dados blancos que es para controlar a nuestras quimeras y tenemos los dados corruptos o los dados violetas que son para controlar a las quimeras rivales nosotros controlamos todo, somos el maestro de los dados y controlamos el 100% de las quimeras solo que algunas son corruptas y otras son las nuestras que son las de bien ¿cuándo va a terminar el turno? finalizar cada turno cuando utilicemos todos y el 100% de los dados rivales nosotros podemos dejar de utilizar nuestros dados pero sí o sí tenemos que utilizar el 100% de los dados rivales entonces tenemos que buscar la mejor estrategia posible en base a las habilidades de cada una de las quimeras para jugar los dados del rival y poder finalizar el turno y pasar al siguiente obviamente aprovechando lo nuestro de nuestros tres dados uno salió de inacción o sea que básicamente no podemos hacer nada de hecho lo jugamos y fue una inacción, listo está jugado igual de todas maneras no hacía falta jugarlo pero lo jugamos igual como para que lo vean tenemos un dado de rotación a la izquierda con lo cual el próximo que va a entrar en posición de líder es el de la izquierda únicamente los líderes atacan, estos son duelos uno contra uno con equipos y el resto están esperando la rotación cada turno va cambiando la rotación y además tenemos dados de rotación entonces en realidad cada turno no cambia la rotación excepto que lo tengan de habilidad especial la quimera lo que va haciendo es este rotando con los daditos bueno este va a ser un giro aleatorio o sea que sí o sí lo va a poner este adelante a mí me gustaría liquidarlo este y después vamos viendo qué hacemos con este porque si este además potencia el daño de este y este se potencia el daño cuando nosotros hacemos daño este no está bueno entonces esto es un choque de ataque esto básicamente quiere decir que nos vamos a atacar ves el líder ataca que sería este y el líder oponente contraataca entonces a mí me va a meter 5 de daño y yo le voy a meter 6 de daño pero quiero que me ponga 5 de daño probablemente lo que es mi quimera con más daño es probable que no entonces yo le voy a pegar pero el ataque es imprudente el ataque imprudente básicamente lo que hace es que incapacita al líder después de esto o sea que si yo le hago un ataque imprudente y después hago un choque de combate no pasa nada con el mío porque el mío está inhabilitado entonces yo lo que voy a hacer es pegarle voy a meter un campeón que encapacitado voy a hacer un cambiazo y ahora lo que voy a hacer es como es hacer un choque de ataque me va a atacar a mí y yo le voy a devolver el ataque a él si entonces me ataca le devuelve el ataque y esta quimera palmo si ya está palmadita y este y ahora lo que lo único que queda es jugar podemos jugar el giro aleatorio pero ya no tiene sentido esta carta porque porque este ya está inhabilitado no existe más entonces girar cuando hay uno solo no tiene sentido entonces podemos finalizar el turno al finalizar el turno estamos en condiciones de poder pelearnos con este este cada vez que es atacado obtiene 3 de fuerza entonces yo tengo por ejemplo para hacer un solo ataque y ese ataque le va a dar fuerza a este que después me la va a devolver a mí va a devolver con un ataque a distancia esto que quiere decir que pueda atacar no solamente al líder sino que pueden puede atacar algunos de atrás yo lo que voy a hacer es atacar primero con este porque si yo lo ataco después va a tener mucho más este daño entonces quiero que con este me ataque al probablemente el que tenga más vida entonces me ataca y a distancia yo si quisiera pudiera finalizar el turno pero voy a meter un giro aleatorio y puede ser que venga el de 4 que venga el de 6 en este caso vino el de 4 o sea que no me convenía pero le meto los cuatro de daño este este gana ataque pero yo voy a finalizar el turno finalizamos el turno este vuelve a reiniciar sus stacks quiero que ataque primero entonces me va a atacar a mí con 3 de daño yo lo voy a atacar a él y lo va a incrementar su daño a 6 pero ya no hay otra acción para que me ataque entonces es probable que yo quiera meter un cambiazo porque solamente ataca 3 que me ataque a este hacemos un choque yo le devuelvo 5 de daño el incrementa su daño a 6 yo lo dejo inactivo a mi quimera este se va a su ataque a 9 pero ahora vamos a finalizar el turno y va a volver su ataque a 3 y ahora supuestamente con un simple ataque ya lo matamos entonces ya ganamos esto y ahora esta quimerita de 5 que nos quedó ahí media a mitad de vida lo que podemos hacer es por ahí reemplazarla por una quimera acá del santuario a ver estas quimeras a medida que vamos conociendo todas las quimeras y desbloqueando todas las quimeras es probable de que vayamos a querer buscar una en particular que haga sinergia con el equipo y estén más fuertes y todo en este caso tenemos la posibilidad de reclutar únicamente a esta que son 18 vidas 6 de ataque y 1 el número de espacios de equipamentos vacíos con la que comienza este quimera es 1 entonces la cantidad de espacios que tenés para meter este daño entonces y además al inicio del turno si no tiene la vida completa ataca al líder oponente o sea que si ya le se comió un poco de daño entonces ataca al líder oponente entonces nos llevamos al ikanis y vamos a reemplazar a este todavía me puede tanquear un poco este la verdad que lo voy a reemplazar entonces tenemos a este estoy pensando que este al aparecer ataca o sea que no me conviene ponerlo como líder este al inicio del turno si no tiene la vida completa ataca al líder del oponente y no hace falta que esté en posición de líder entonces nos vamos a llevar eso nos vamos a retirar de acá y nos vamos a ir a el cofre para tratar de tener algún alguna mejora más no entonces vamos a probar el cofre tenemos una cimiterra nocturna esto que quiere decir que al aparecer o sea que al aparecer como la posición de líder si no tienes la vida completa hace cuatro tienes más cuatro de daño durante el resto del combate o sea que esto nos hace una sinergia muy buena con licanis entonces le vamos a poner a licanis le vamos a poner la cimiterra nocturna entonces con esto continuamos y ahora tenemos una batalla de lit una batalla normal con posibilidad de ir a estos lugares que no sé qué son deben ser lugares para de santuario o algo probablemente quiere ir a este combate y ver qué es lo que hay acá este pero primero creo que voy a ir a las vallas de icor las vallas de icor comer una valla de icor picante nos otorga uno de fuerza a una quimera de tu elección entonces tener uno más de fuerza a este que cuando aparece mete uno más de daño está bien y este pues va a escalar solo así que probablemente le una valla de icor a este que va a ser nuestro líder entonces nos vamos por acá y voy a ir al combate este porque quiero saber qué son estas cosas de acá que realmente no me acuerdo cuáles quieran muy bien vamos al combate ahora somos un 3 contra 3 pegamos de entrada 7 de años y por eso le metí la valla este cuando reciba daño vamos va a estar mucho más picante para pegar bueno este no tiene efectos son bolines comunes y corrientes este es un min pocket este cada vez que ataca nos roba uno de oro al objetivo nos va a robar uno de oro a nosotros este el oro obviamente seguramente será la tienda lo que tengamos ahí y vamos a ir viendo si vamos a tienda a ver qué son las acciones que necesitan ellos tienen un dado de inacción de los dados y tienen uno de burla aleatoria la de la burla aleatoria dice otorga burla un aliado aleatorio incluyéndose la burla es una quimera afectada se vuelve el objetivo del siguiente ataque oponente esto que quiere decir que van a marcar a alguien como para el próximo ataque no entonces yo lo voy a jugar esto a él yo tengo que obligatoriamente atacarlo a este perfecto no veo ningún problema le voy a pegar si o si lo tenía que atacar eliminé a esta quimera ahora estoy con con daño este este básicamente yo podría tanquearme este o hacer un giro a la derecha y va a venir el veloide que probablemente sea como más mi tanque y le voy a poner una guardia la guardia me va a permitir este tanquearme daño no no sé hasta cuánto de daño una quimera afectada no recibe daño del siguiente ataque dirigido en su contra no recibe daño pero supongo que me va a robar el oro no voy a finalizar el turno voy a decirle que me ataque y yo lo voy a voy a contraatacar con este 4 entonces este vamos a ponerle ataque y contraataque me robó el de oro igual no me hizo daño pero yo si le hice daño a él este probablemente quiera pegar con alguien que haga un poco más de daño como éste voy a pegar y solamente la quimera líder yo le puedo poner en la guardia justamente con éste no sé si quisiera tener la guardia pero digamos que si no voy a tengo que si o si hacer el cambiazo así que vamos a dejar algo bien este para poder finalizar el turno muy bien estos tienen una inacción este y no me va a no me va a atacar yo me voy a incapacitar con esto pero podría meter el giro ahora así yo ya le meto un voleo a éste lo dejo a lo dejo medio muerto así que recuperó el oro que me robó este y este boglin me va a pegar pero él supongo que la próxima entonces yo ahora meto un giro no me conviene meter un giro me conviene finalizar el turno entonces yo sigo teniendo el escudo podemos meter un ataque y un contrataque y probablemente yo lo terminó matando me ataca si tengo el escudo no muero le pego y ahora le vuelvo a pegar con esto y lo mato entonces ya está pasamos el nivel y estamos jugando con el 100% de nuestra vida si éste había perdido vida ya antes no y éste me convenía en realidad que me hagan daño pero bueno si lo podemos ganar sin que me dan daño mejor todavía inconsciente si no lidera se reanima y se cura un punto de vida en ese turno entonces el tanque cuando no lidere está bueno de que se vaya curando no y sobre todo que es el que le falta vida así que el velo sedoso me viene muy bien con él con la quimera más tan cosa posible vamos a ir a estos lugares estamos dentro del idioma de las estepas doradas básicamente es una recolección de botín 6 de oro me encanta comer vaya de cor sabrosa básicamente esto nos da nos reanima ocurre ligeramente una quimera de nuestra elección bueno jure ese señor comer una valla de cor dulce cura ligeramente una quimera de elección ya estoy 100% de vida así que esto básicamente no me lo puedo llevar no una lástima me hubiera encantado llevármelo pero bueno no lo vamos a omitir confirmamos y vamos a ir a la parte de acá abajo acá abajo tenemos esto que de reanima ocurre ligeramente bueno nos llevamos el oro omito vuelvo a tener ahí la que me falta no ya no puedes volver bueno ok por ahí me hubiera convenido después de ir a un combate tengo que buscar el voz acá así entonces éste vamos a buscar este combate acá a ver si el voz está por acá o si no estará por lo de arriba ya lo sabremos concretamente y bueno le metí el golpe porque inicialmente metes el golpe con esto es una batalla muy similar a la otra que tuvimos este probablemente meta un giro aleatorio porque sea como sea mato ok con este lepeo va a venir una nueva quimera este me va a hacer cuatro daños me hubiera convenido por ahí pegar con este ahora que me di cuenta pero era una posibilidad también que venga este tenemos la inacción la inacción y el final del turno ahora este cuando no lidera al cuando no lidera básicamente se se reanima y cura un punto de vida entonces no lo vamos a hacer liderar vamos a meter un cambiazo este vamos a meter el la burla voy a hacer que tenga más fuerza este me voy a 8 me incapacito pero le meto un terrible golpe meto un cambiazo y finalizamos el turno ahora quiero ir a un combate mano a mano me encantaría porque primero me meto más fuerza voy a 8 hacemos un combate mano a mano y yo básicamente lo voy a dejar a 8 de vida este y además ahora ya lo puedo matar puedo matar a este de acá atrás pero en realidad prefiero matar a este directamente y este palma me devuelve el dinerito que me robó estoy con bastante buena plata y ahora lo que puedo hacer es yo igual gano daño recuerden hasta el resto del combate gano daño cada vez que me pegan así que en realidad no creo que quiera moverme voy a finalizar el turno al no moverme este debería recuperar vida un puntito de vida bueno este me quiso atacar y me devolví el daño así que chau a la miércola que tenemos acá maestro de los pergaminos vamos al maestro pero hemos descubierto nuevas cosas saber el maestro los pergaminos para qué me servís una quimera emerge del pergamino dice he hecho un vistazo mi obra más reciente sublime no crees la puedo comprar por ocho de moneditas obvio salida de líder que quiere decir cuando sale del liderazgo otorga cuatro puntos de fuerza a un nuevo líder aliado durante el resto del turno es espectacular es un valor intermitente de inteligencia que se muestra una habilidad de la quimera y determina el poder de dicha habilidad ok aquí vamos a reemplazar y esta tiene siete de daño no estaba mal esta le podemos cambiar esto se lo voy a dar a esta y entonces vamos a reemplazar al tanquecito venimos para acá me dieron un recluto en la quimera del maestro los pergaminos perfecto tenemos una quimera nueva el maestro los pergaminos cuando sale del liderazgo le da cuatro puntos de le da cuatro puntos a un aliado si éste está líder hace daño al principio por eso me conviene arrancar con él después cuando él toma el liderazgo no pasa nada cuando sale del liderazgo le da cuatro puntos de daño a éste oa éste sí así que espectacular abandonar muy bueno el maestro los pergaminos vamos a forjar algo que no sé pero vamos a forjar a ver qué hay en la forja en la forja podemos forjar dados muy bueno por fin un cliente con una racha dice vamos a podemos forjar a una cara de dado no esto sale 24 no me alcanza así que voy a mirar esto directamente el espejo dice el líder repite la última acción usada excepto en acción incluso si la origen o un oponente o una ficha que bueno o sea incluso esto se hace y da y dos caras de sediso en los dados es muy bueno acá tengo un llaverito esto es eliminado del juego un dado pequeño que sólo dura un combate o sea que son consumibles esto acá esto es lado de la burla que ya hemos visto y esta es una ficha de elimina las debilidades del equipo estos son fichas quiero quiero claramente esto a ver que podemos reemplazar estos son dados de giro estos son dos de inacción los dados de inacción los quiero reemplazar no lo único pendiente por hacer es escoger quedado se asignará esto acá y acá no tengo dos confirmo listo ahora tengo hermoso perfecto esto que es sale 10 pesos no me alcanza parece relanza todos los dados no utilizados ok me podría llevar algo esto no me va a guardar el dinero voy a abandonar es bueno el forjador de dados es bueno el forjador de dados vamos a buscar si el voz está por acá o veremos a ver después de combate nos enteraremos tenemos aquí una que es una cual estructura si estás sola acá te meto una al inicio de turno se metió daño también porque éste a porque es al aparecer directamente si no tiene la vida completa ha sido de al aparecer también en el combate esto es buenísimo esto es al salir del líder y éste solamente al aparecer cuando aparece en el combate y esto es al aparecer claro ahí está listo perfecto está este no hay que curarlo entonces fíjense todo el daño inicial que dice ahora entendí esto es al aparecer esto es al aparecer y detiene salida de líder y además por el velo tiene la inconsciencia que si no es que si no está liderando se cura esto no me conviene ponérselo a este porque me conviene que éste siempre tengo un poco menos de vida este que hace al inicio del turno tiene una cantidad de fuerza igual a la fuerza del líder enemigo durante el resto del turno jodeme bueno igual probablemente lo pueda llegar a matar no no quiero el choque quiero meterle un golpe y lo matamos perfecto listo entonces no hace falta jugar esto pues está muerto esto excelente 5 de oro venimos fenomenal y festejamos y metemos puño apretado ya me está gustando un montón este juego una maravilla de paso salimos un poco del mundo de los casinos no bueno acá estaba el voz podríamos haber ido acá para ver qué cosas había acá podríamos explorar el mapa completo o ir al voz a que una tienda abandonada vamos a ver qué hace en la tienda abandonada y bolsos de viaje cocidos el bolso viaje cocidos es más uno de espacio equipamiento una quimera de tu elección probablemente lo quieran bus ahora tenemos un buen espacio más para meterle un ítem excelente recorremos todo vamos a recorrer todas pongamos al voz así tratamos de ir lo más fuerte posible en los espacios que no hay alta que había altar se termina reemplazando el altar a estos ves los guanjitamos casi el primero con esta mecánica los guanjitamos el primero que inteligente que son esas mecánicas tiene mecánicas muy particulares el juego que me gusta mucho porque son bastante distintas de los clásicos de deck builders y de combates por turno ok tengo un dado espejo que no puedo saberlo hasta que hasta que una acción podría pegarle ahora sí debería tener el espejo habilitado no ahora si tengo el espejo habilitado pero estoy con una inacción entonces ahora me conviene cambiar meto el cambiazo meto 6 de daño con este porque esto en realidad cambia el líder me conviene por ahí hacer eso con el espejo debería hacer el giro a la derecha de nuevo no entonces ahora cambio el líder este salió de liderazgo al salir de liderazgo le dio 4 más de daño y yo ahora si este me quiere forzar el combate yo le cal hago 14 mientras él me hace 3 de daño entonces me conviene mucho más me robó uno de oro pero ahora lo voy a recuperar el próximo turno porque voy a romper la cara directamente bueno de hecho al aparecer al aparecer es en cada turno en cada turno es el aparecer es espectacular amigo comer un montón de vallas de licor dulce cura ligeramente a todo el equipo ligeramente espero que no me no me cure toda la vida a ver me curó toda la vida perfecta no me curó me curaba de perfecto estoy con uno de daño sé que con este método año seguro excelente me curó hasta justo el punto anterior al que yo necesitaba ok ahora tengo una tienda y tengo una fogata ver la fogata que se puede hacer descansar reanima y cura en gran medida todas las quimeras reanima me imagino que si alguna se murió de la reanima y la vuelve a la vida si puedes tener tres nada más es importantísimo las puedes cambiar el orden para ver también quién le pones de liderazgo no comer aumenta ligeramente una estadística aleatoria de todas las quimeras eso me gusta más uno de espacio equipamiento una quimera de tu elección creo que sumar la estadística nos va a dar más daño de vida nos da vida máxima este sigue herido pero con más vida máxima 21 22 y el daño sigue igual el daño sigue igual el daño sigue igual de bien vamos a la tienda señora de la tienda hola dice folk gracias amigo hecho un vistazo claro que sí esto que es esto es equipamiento y esto es consumible esto que es causa una cantidad de confusión igual a la fuerza del líder aliado al líder oponente no entonces la ok y que es la confusión una quimera afectada recibe una cantidad de daño igual al valor de confusión cada vez que ataca cada vez que ataca recibe auto recibe daño esto contra un boss puede estar muy piola en seis pesitos igual que tenemos los dardos al aparecer obtienes 8 de fuerza durante el resto del combate esto está rotísimo entiendes porque yo le meto esto a este que además tiene un más 4 más 8 es un más 12 y además hago el daño al aparecer porque es su habilidad a no al aparecer hace 4 de año que es esto pero potencio 8 más 4 son 12 daño al aparecer más el daño que hago con este wangite o gente listo chao wangite o gente que más hace equipado más 4 de fuerza desequipado menos 5 de fuerza o sea te tienes que comprometer para siempre con esto una vez que lo desequipas te saca 5 de fuerza para siempre con tres equipados cuatro de fuerza es como medio una maldición un injerto un injerto sobrenatural medio maldito maldito no y esto una sopa extraña al aparecer más 5 de esfuerzo durante el resto del combate y se causa 4 de confusión a nosotros mismos me imagino no o causas confusión al rival porque se causó confusión al rival eso está muy bien y haría buena sinergia con licanes al pleno a pleno igual esto me parece muy bien a preparar cuando atacas perdés uno de esfuerzo durante el resto del combate pero el primero el primer golpe es muy bueno ahora este causa confusión me causa confusión a mí mismo mucho no me gusta pero igual de todas formas hace buena sinergia con licanes así que se lo vamos a agregar me quedó un peso así que abandonó hecho buena tienda está hicimos bien en venir hasta acá bueno habiendo dicho esto nos vamos al primer combate y nos vamos a ver si podemos ganar en la primera zona tenemos un pedazo de pajarraco gigante se llama strisly strisly tiene un dado de el daño que le estoy haciendo el daño que le metí así nos metemos confusión a nosotros mismos eso es un problema la cantidad de cosas que hacemos una barbaridad creo que este entre el líder y después salga de líder para que nos agregue daño tengo 15 daño con licanes es espectacular este causa 2 de sangrado en el objetivo el sangrado es una quimera afectada recibe una cantidad de daño igual al valor es ahora cada vez que gira si nos meten sangrado y giramos que queremos girar podemos mucha mecánica de giro nos van a hacer daño y eso va a ser un problema a ver vamos a ver si entra este como líder cuando salga de líder va a estar muy bien yo no quiero que este mp puntualmente bueno el jefe igual tiene un dado especial que tiene que ser ejecutado sólo por el jefe no jefe tiene un dado especial que sólo él puede usar la batalla se gana cuando el jefe es vencido o sea que tengo que usar si o si el dado nos vamos a pegar ida y vuelta a m meter sangrado y éste se va a lastimar pero después se cura con el velo pues tenemos el velo con éste entonces por ejemplo esforzamos el combate le meto seis de daño éste cuando se mueva se va a comer dos de año esto es algo aleatorio que no me interesa que es a ver qué hacer aleatorio era pegarme bueno me volvió a pegar es momento de pegarte a vos con esto y podrá haber pegado algo también y finalizamos el turno este cada vez que aparece hace daño pero después auto inflige de año también ojo con eso este va a pegar a la distancia quiero que le pegue a éste probablemente también ya uso el dado de jefe así ya me lo sacó encima ahora quiero pegar con éste porque solamente saca tres me voy a mover y me voy a comer tres de año pero también va a meterle daño a éste éste se come tres de año además mete cuatro de año tengo 19 me voy a auto infligir tres de año pero voy a hacer 19 ahí no está el líder acá bueno se vamos a morir este este ataque el equipo el equipo atacado gira de forma aleatoria cada vez que ataca gira aleatoriamente y puedo finalizar el turno y no atacar en este caso hasta hasta poder moverlo y hacer daño finalizó el turno bajé el daño que me había dado éste eso es una lástima pero al aparecer hago daño igual y lo liquido esté bueno a ver el voz tiene que atacar el voz ataca sí o sí nos vamos a atacar uno a uno a otro igual de todas maneras en yo me podría poner un escudo para que nos ataquemos uno a otro te mete te meto el daño el escudo lo tanqueo yo me meto mi auto meto daño por esto también me mete el sangrado por más que tenga el escudo que bronca ya jugué el dado de líder el lado del dado de jefe digamos voy a querer matar a este pichón me voy a infligir dos de daño también y no me quiero mover sinceramente este que se vaya curando supuestamente no porque este se va curando de un puntito de vida este me va a tener que pegar a mí no me va a gustar nada pero bueno hagámoslo yo voy a pegar a y te cambia sí o sí uu qué problema es porque encima tengo dos de sangrado este pichón es una basura amigo le voy a pegar y voy a finalizar el turno me autoinflijo daño pero cada vez que aparezco en cada turno esto es al principio de cada turno le hacemos daño este solo si es líder al aparecer por eso bueno ojo que me salió en acción del voz excelente en acción así que ya juega el dado del voz podemos cambiarlo podemos matar a este tranquilamente podemos matarlo este que va atontado ahora sólo queda este voz yo este lo quiero mover y me voy a comer uno de daño con este me voy a comer otro de daño pero la pregunta es tengo que pegarme y este ataque y contrataque me lo tendría que haber pegado con él con la gallinita pero bueno igual la gallina me hubiera movido bueno tengo todavía uno más de esto sé ok me parece bien se come uno de daño este se come uno de daño procurar los cura el 50% de los puntos de vida del equipo vamos a usar excelente ahora me voy a pegar con este mano mano recuerden que éste nos dio al líder a nosotros más daño más 4 tiene 7 411 porque éste salió de la posición de líder finalizamos el turno queda sólo la gallina turuleca nosotros aparecemos hacemos daño y ya no tengo más confusión en gran momento este se va a comer uno de daño pero no me importa gran momento para girar o bueno o puedo meterte un boleo con esto ya quedó incapacitado mezclo y me como uno de daño no era lo que más quería ganemos musculatura 8 de año y nos pegamos en total vos después igual también te puedes curar un poco tenés 15 me metió sangrado eso es un problema finalizamos el turno está al principio del turno le mete un boleo y a tomar por donde se pueda tomar no vemos dije de amiguito derrote al primer jefe selección de equipo a ver el bastón de relevo salida del líder cuando salís de la posición del líder el nuevo líder ataca automáticamente esto es buenísimo esto es espectacular y este siempre es el líder inicial y entonces atacamos prácticamente cada vez que lo movemos está el principio que más hay quijada de acero es pasivo otorga un poco de probabilidad de causar el 100% de daño al atacar hay un 20% de chance de hacer el doble de daño el portador queda inconsciente automáticamente después se reanima y se cura una cantidad aleatoria de puntos de vida una vez por combate cuando finaliza el turno quedas inconsciente para el próximo y te curas una cantidad aleatoria de puntos de vida y eso va a suceder una vez por combate nada más no me gusta mucho el vórtice es verdad que es una curación pero no gusta mucho el vórtice creo que me va a llevar el bastón y se lo voy a poner a el veloide si ponele al veloide no nos vamos para el próximo bioma acá podemos reclutar a una nueva quimera se agrega es de 3 el rancito y me dite curas el 100% bueno ya al estar curado del 100% no estoy también comida un viajante oye viajero tienes oro de sobra me podrías me vendría bien un poco ok otorga 9 de oro obtienes un equipamiento que causa daño otorga 10 de oro obtienes un equipamiento que aumenta la fuerza a ver gracias abandonar me dieron el garrote como se llama el de walking dead de nigan más uno tiene una pasiva de más uno de fuerza cada vez que atacamos causamos 3 de sangrado es muy bueno de hecho no sé si es mejor que esto de hecho la confusión estoy bastante conforme acá tengo una quimera que arriba tengo una quimera vamos este combate acá abajo tiene otro altar pero vamos a buscar el de allá que evidentemente está más lejos que ser mejor ojo que está es una vez un juegazo esto lo que tengo para decir es un juegazo este no atacó porque todavía tiene toda la vida así y me salió el espejito 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 este está dormido sueño una quimera afectada no puede atacar y recibir un ataque al despertar al aparecer se duerme ok este ataca con veneno y este que tiene ataque de veneno no me gusta nada uy ok voy a querer matarlo pero las mecánicas de veneno son terribles amigo giro aleatorio ok este porque atacó porque este tiene el bastoncito que dice que si hay un nuevo el nuevo líder ataca automáticamente y este cuando salga automáticamente le va a dar daño el próximo líder que espero que sea este este se despertó con el primer ataque hace 10 de daño así que yo voy a mover hoy este tiene veneno bueno me envenena a mí cuál es mi último a mi último ataque a yo también bueno pero no me conviene comerme dos stacks de veneno porque me comería cuatro stacks de veneno es un montón y el espejito que hace en este caso a gira gira entonces me daría daño a este y yo le podría hacer mucho más daño y me como daño con este que no está mal vamos a girar de nuevo me da más daño hacemos el combate y le metí sangre momento es veneno yo te meto sangrado 2 ahí tenés finalizar el turno ahora al aparecer hago daño y le meto sangrado porque porque ahora es que estoy lastimado hago daño este vos prácticamente estás muerto no quiero combatir mano a mano con vos te voy a pegar estoy inactivado me voy a mover yo me voy a mover voy a forzar un ataque mano a mano con vos voy a hacer el aleatorio era que me hagas un ataque perfecto eso es el que menos me molesta y tengo que estoy obligado a girarte y finalizamos el turno este no está atacando este al principio del turno le pega este excelente le mete el sangrado probablemente quiero que gire vamos por boglin bien perfecto este se come por el sangrado el daño así que casi que se va muriendo solo este ya está muerto vamos por boglin nos pegamos mano a mano esto espejo no me acuerdo que hacía pero nos pegamos mano a mano ahora giro este en algún momento se debería curar y él le mete le mete daño son 11 podría girar de vuelta pero perdería el daño con este sería tonto vamos a pegarle y tengo para pegar de vuelta pero ya no puedo puesto incapacitado así que esto si lo hago falla porque estoy incapacitado finalizar el turno le meto el daño con este automáticamente y este se comió el sangrado y creo que lo voy a matar no con esto 6 de oro ganamos el combate que este está muy bien el juego es un gran juego muy divertido plegaria incapacitado obtienes 12 de fuerza durante el resto del turno cuando te incapacitas bueno está bueno pero dejalo por ahora y arriba porque no estaría muy seguro a quién ponerlo continuar necesitaría un lugar a curarme a la quimera soporte árbol del licor selección de equipamiento frutos del caos al inicio hace un equipamiento de licor de comida pero es un equipamiento es comestible que al encio el combate causa congelación en todo nuestro equipo la congelación es que un ataque contra una quimera afectada causa el cien por ciento del daño más uno de espacio de equipamiento al final del combate si el portador del objetivo está vivo al final del combate lo consumirá y se beneficiará de su efecto o sea tengo que al principio congelar a todo mi equipo sobrevivir al combate y al final lo que va a hacer es darme un espacio más de equipamiento no está mal pero tampoco está tan bien al inicio del combate se causa 3 de veneno a sí mismo al final del combate cura todo el equipo ok y curas completamente a todo el equipo bueno está mal no está mal este no está mal es la fruta de la al inicio del combate causa enredo en todo estamos los efectos de estado enredo en todos los aliados incluyéndonos más dos de inteligencia para siempre la inteligencia es una estadística opcional que no está en todas las quimeras representa el valor intermitente del efecto de una quimera que para ésta es muy importante porque esto es el poder que va a dar con su habilidad pasiva o sea que si yo le pongo esto vamos a dar seis de poder cada vez que salga el liderazgo y que es lo que hace en el enredo el enredo una quimera afectada falla a su siguiente giro y debe intentar girar una vez para eliminar esta condición a todo el equipo un madre bueno no nos podremos mover y listo no nos podremos mover y listo creo que voy con esto obviamente que si me llevo esto selecciona le tengo que sacar esto para darle esto no hay que se lo coma al final del turno ok continuar vamos a ir a buscar el a la quimera de arriba estoy enredado recuerden listo guangiteado éste tiene shavaroga el shavaroga éste nos da enredo a todos o sea que no voy a fallar cuando me mueve y después le sacaría el enredo no inconsciente causa daño equivalente a su fuerza a sus aliados cuando está inconsciente causa daño equivalente a la miércoles bueno esto por lo menos es de 10 de año así que lo voy a mover le voy a poner el payasito voy a fallar en moverme pero me voy a sacar el enredo bueno supongo ganar fuerza y apegarle no quedo incapacitado quedo incapacitado hay tendría que haber pegado primero pero no me di cuenta ahora no le voy a devolver el ataque que bronca tendré que haber pegado primero y no me di cuenta bueno le metí un lindo sangrado y éste se está por morir no es detalle menor si yo lo giro éste se muere automáticamente si yo giro ahora si gira pero me comería 12 daño éste se va a morir como sea no porque tengo un escudo giramos éste entra y hace daño le ponemos el escudo por las dudas le tengo que poner el payasito y para terminar el turno tengo que pegar pero va a fallar aunque yo hago 6 de daño también bueno fallame te hago 6 de daño y ahora cuando finalice el turno éste automáticamente lo va a atacar y se va a terminar listo bien ganado y éste se va a comer la frutita hay lástima que no tenga la frutita de curarme completamente no pero 2 de inteligencia quiere decir que cuando salga a la posición de liderazgo le va a dar 6 de daño al próximo líder como una valla de corp cura ligeramente una quimera probable que necesite curar a éste ficha de espejo un líder repite la última acción utilizada excepto la de una acción bueno la ficha de espejo me viene bien continuar puedo obtener una quimera nueva y voy a sacar al otro fulano ya está no dame plata igual dame 18 de oro tengo una tienda abandonada y un santuario de quimera y esto que es escombros ligeramente aumenta una o varias estadísticas aleatorias pero lo tienes que equipar cuando es incapacitado gana 12 de fuerza eso es muy bueno también yo no sé si no ponerle eso bueno por ahora vamos a ponerle el manto de curación este le vamos a sacar el bastoncito este porque éste lo vamos a reemplazar ahora entonces vamos primero a la tienda un bolso de viaje cosido le quiero dar un espacio más a vos perfecto este cuando sale del liderazgo hace que otro ataque y además le da la fuerza entonces éste me conviene mucho ponerlo con éste y ahora el nuevo líder podría ser tranquilamente éste el nuevo líder vamos a ver igual a quién a quién quién viene ahora bueno tengo que elegir el santuario 1 o santuario 2 si no me gusta mucho tengo la posibilidad de ir al otro santuario y si ya usas el primer santuario el resto de los santuarios mueren es que hay tres santuarios este es el del medio tenemos a bien fur y bien fur y que hace tiene dos espacios de equipamiento eso es bueno tiene 20 de vida y cuál es su habilidad obtención de for aliada qué es obtención de for aliada de fuerza aliada no debe ser de fortaleza aliada si obtiene fortaleza aliada ataca un objeto aleatorio una vez o sea que hace sinergia con éste éste si le da fortaleza éste ataca no me termina de convencer igual es verdad que hace sinergia está bien éste sería el líder y éste atacaría automáticamente éste atacaría automáticamente también tendremos muchos ataques automáticos sólo por movernos con éste acá tengo que tomar una decisión bueno lo voy a reclutar a costa de no conocer el resto reclutémoslo dale no me parece mal y a ver qué le podemos poner aumenta ligeramente estadísticas obtiene 12 fuerza cuando es incapacitado esto puede ser lo vamos a equipar esto que era la parecer 5 de fortaleza durante el resto de combate pero tiene confusión no me gusta mucho de la confusión es medio como medio troll eso tenemos una estadística de fuerza adicional ok éste y éste por ahí si puedo lo vendo no sé o lo tiro no sé qué se puede hacer con eso vamos acá ven que ya no tengo el altar pero ahora tengo recompensa en ese altar tengo 10 de oro y comer una valla y cor la valla y cor voy que cura cura no esto si no reanima o cura ligeramente ok dale full de vida a vos estamos muy bien hay muchas posibilidades de curar a las quimeras eh si voy al combate de acá consigo algo por ahora no creo que voy al combate de acá para ver el resto del mapa uy este juego pero lo quiero recontra jugar me parece eh taracelón el taracelón cada vez que es atacado causa una cantidad de veneno en el atacante igual a la mitad de la fortaleza del atacante uy esto es malísimo pero le acabo de meter ataques a doquier no ok vamos a movernos no sé si quería esto pero bueno vamos a atacarnos así me voy a incapacitar y me va a seguir clavando veneno ah no lo maté mira uff menos mal y no me comí el veneno que venía ah lo que acabo de lo que pego con las pasivas solamente es tremendo la fogata me puedo curar vamos primero las vallas de y cor eh otorga dos puntos de vida máxima una quimera este sobre todo porque juega mucho con el daño vamos con el resto de más están con vida máxima combate de elite podría ser fogata no sé si es el momento de poner una fogata yo iría acá y vería si me puedo curar la quimera de acá vamos a recorrer bien todos los mapitas que me gusta y aparte estaba muy bueno el juego miré el perro ese uy mucho veneno uy causa incapacitado cuando ataca este obtuvo fuerza alia así que pega uno de manera aleatoria este cuando pega lo incapacita y este si se incapacita obtiene 12 de fuerza porque tiene la carta esa eh bueno juego al payasito ah burla es este osea que solamente puedo atacar a ese uy que lástima es una burla aleatoria eso bueno esto si vamos a tener un combate entonces este se va a incapacitar y va a ganar mucha fuerza y va a poder volver a atacar se supone que yo debería ganar fuerza ahora ah no porque no me incapacitó porque cuando es atacado este atacó en este caso ah que lástima lo tendría haber jugado al revés no y volga cuanto me da por el resto del turno eso osea que no me conviene atacar ahora no me conviene atacar ahora bueno voy a tener que mezclar acá por supuesto y con este dejaría de lider a este no ah volvió para el otro lado que bronca este es muy bueno licanice es tremendo eh a ver bueno a ver quién ok esta burla con este no está mal lo voy a atacar igual me voy a incapacitar y le voy a hacer mucho daño pero estoy incapacitado ese es el problema y este igual ataca cuando cuando obtiene fuerza de un aliado que podría llegar a ser bueno primero me tendré que incapacitar me pongo el escudo ataco me debería incapacitar me da 12 de fortaleza me incapacité por esto más lo de este son 30 de fuerza pero cómo hago para atacar no puedo atacar si tengo incapacitado giro 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 este se lastima y este se lastima y acá me va a envenenar que no me va a gustar nada pero bueno no importa y este voy a perder los 30 cómo hago para atacar con este y que no pierda los 30 si está incapacitado es medio raro guían furia tengo que buscar la forma de atacar incluso estando incapacitado no sabría decirte cómo hacer eso me van a enredar alguno este hace 6 de daño pero después lo muevo y se muere puedo atacar lo muevo se muere se mueren todos de hecho este va a atacar a este me muevo a mí hacemos ganar poder por lo tanto ataco automáticamente y ahora se supone que con esto hago un espejo que es moverme o atacar automáticamente qué buena pregunta es moverme nada más me va a enredar listo igual ahora al principio del turno lo mato porque este va a atacar porque está lastimado listo 4 de oro comer unicorn para todo el mundo curación este está full vida y eso es un problema pero bueno increíblemente es un problema que esté full vida pero lo vamos a resolver fácil eso no hay problema dame esto que hay acá 12 de oro reanima o cura ligeramente cura ligeramente una quimera qué lástima estoy full de dos tengo 92 pesos puedo ir tranquilamente a la tienda veamos el equipamiento ficha de destrucción de dados marca un dado como objetivo se usa sin activar un efecto bueno la curación lo quiero dame esto y esto es un dadito que es gratis esto que es causa una cantidad de veneno igual a la fuerza del atacante una vez por combate una vez por combate nada más pluma arcoides al aparecer si no lidera 10 de fortaleza durante el resto del combate y me conviene ponerte esto al aparecer hace 4 si no tiene la vida completa hace 4 de daño si no tiene la vida completa ataca al líder oponente y además 4 de fortaleza más fortaleza de esto aún tengo el ataque asegurado con esto te saco lo de la estadística y agregamos esto y que más tenemos el veneno que este bicho empieza a envenenar no estaría mal al aparecer si lidera obtiene más 2 de inteligencia durante el resto del combate si no obtiene más 2 de fuerza bueno para 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 esto es muy bueno también le sacamos lo de la curación retirar lo ponemos como líder lo voy a subir igual también lo ponemos como líder y además le compro esto vale este le compré toda la tienda la señora señora vaya se contenta acá la fogata tenía para subir una estadística no aumenta ligeramente una estadística aleatoria en todas las quimeras o un espacio más a una quimera la de curación a este listo los espacios está rotísimo acá está el boss evidentemente no quiero jugar contra el elite quiero jugar directamente contra el boss vamos a hacer este combate y jugamos contra el boss listo un combate tranquilo este es el que nos incapacita este ganó inteligencia este tiene la inteligencia altísima la tiene en nivel 8 o sea que cuando abandone el lugar miren lo que estoy pegando encima no es una barbaridad este sigue ganando fuerza y cada vez que alguien gana fuerza este hace daño o sea que tenemos una estamos rotos este está incapacitado ese es el problema igual va a entrar este que no está incapacitado igual podría pegarme primero primero me va a pegar este queda incapacitado pero me muevo este le va a dar fuerza a este cuando este gana fuerza ataca lo mata lo revienta y ahora tengo la posibilidad de atacarlo por 14 y matarlo no bueno no ataca 6 o más veces en un solo turno estoy haciendo un ataque automático ahora lo ataca con este y este nunca me ataca y nunca nunca tuve que terminar el turno del rival era el 38 daño che está buenísimo bien furia ah me incapacité y por eso tengo 38 pero y al día y de vuelta ahora no lo puedo hacer no voy a hacer 0 daño ay que bronca me da el incapacitado listo al principio del turno este cuando tiene un poco menos de daño matamos listo a la mierda tengo un montón de consumibles ahí para jugar contra el boss vamos a tratar de ganarlos ficha del sueño causa sueño en el líder oponente espectacular no lo dejo no lo deja no lo deja actuar hasta que le pegues forja de dados queremos uy no tengo plata ay no tengo plata soy un bobo me gasté todo no se puede vender esto ay no se puede vender y no me alcanza para nada ok abandono excepto que combate acá y gane más plata no es el último combate me queda bueno y hacemos todo el mapa entero ya fue esto es batalla de elite este está dañado así que va a atacar un ataque atacado ataca gana poder como este gana poder este ataca también le mete sangrado así que si los movemos no los podemos mover igual tiene culpa que es culpa usted volvió a ganar poder y vuelve a atacar es increíble la cantidad de ese que ataca y lo deja en sueño no está mal te ataco y te mato igual ya que es culpa elimina las fortalezas del líder oponente qué no tengo muchas ganas de eso voy a abandonar esto este gana fortaleza entonces se supone que va a pegar vuelve a pegar por el bastoncito uuuh pega 10 este es una fortuna me falló no sé qué significa esto atacó o sea que yo ahora tomo el ataque también le metí sangrado tiene 12 sangrados el tema es que no se puede mover qué lástima no le importa el sangrado porque igual no se puede mover me tengo que mover yo eso sí debería atacar me va a atacar a mí esto va a ser un problema que me salga el dado de inacción qué bronca tengo inicio del turno lo mata sí porque estaba lastimado bueno igual tengo que curarme ahora no qué complicado que eh ataque apoyo por uno el objetivo es cualquier quimera del lado aliado ataca al líder enemigo no entendí pero prefiero esto antes que un dado de inacción no ahora podemos ver qué hace es finge la diosa ya la tengo a no al aparecer se causa se auto causa incapacitado y pasivamente cura 14 puntos de vida bueno necesito ponerlo en este claramente ponele que no meto lo del sangrado voy ahí ya me curó 14 pero y ahora si lo saco qué pasa ok te entiendo buen punto continuar fuera la forja de dados ahora me da uno de distancia o movimiento o un dado nuevo tengo otro dado con muy pocas caras no te voy a mentir con muy pocas caras útil pero un dado más es un dado más claro que este arranque incapacitado por ese finge no me conviene ni de casualidad fíjate la cantidad de veces que fallo y me imití un montón de golpes que podría haber dado este va a pegar un montón y es durísimo gargulet causa una de venena al oponente encima bueno dale pegame ahí encima tengo este bicho que hace causa enredo también y este falla porque está incapacitado me da una bronca me va a poner escudo voy a atacarte por 28 igual eso te va a doler indudablemente estoy incapacitado mezclo y finalizamos el turno este deja de estar incapacitado hace el primer ataque este mete veneno ok esto hace algo aleatorio ok hacelo es moverse lo que tenía que hacer aleatoriamente me gusta que estés ahí parado porque voy a tratar de pegarte voy a atacarte por 10 voy a hacer que me ataques estoy pensando en matar a este 10 son 20 de daño que puedo hacer con esto no quiero matar al quiero ver si puedo matar al líder y chao vuelvo a hacer lo mismo tengo que moverlos acá que lastima no tengo el garrote para que cuando se mueven se empiecen a lastimar este me va a envenenar solamente bueno que envenene a otros yo me muevo y finalizamos el turno este se come veneno inicio del turno pega quiero moverlos por favor que este sea el líder bien así la próxima vez lo que hago esto que hace carga se da uno de inteligencia me gusta que este segundo de inteligencia entonces excelente excelente vamos a moverlos vamos a pegarte queda incapacitado y voy a pegarte 7 de daño a vos supongo finalizamos el turno al inicio del turno va metiendo veneno es insoportable ah dos dados de incapacitados que bronca tengo yo salgo con este y le voy a dar al nuevo líder mucho poder 19 y este ataca porque gané poder y este ataca automáticamente por el bastoncito este 19 lo dejo a 14 y en el y de vuelta de golpes lo termino ganando no y gané y gané porque había que ganarle al líder nada más y no usé ninguna de las fichas de arriba selección de equipamiento mochila de viaje equipado un espacio más desequipado ah pero lo tenés que equipar y de que me sirve esto entonces lo tenés que equipar para que aparezca un espacio y listo moneda de chocolate dañar cura uno de vida ay necesito un espacio más ay pero esto es muy bueno ay es muy bueno porque gana mucho daño gana mucho daño para pegar desde atrás bueno en un momento los necesito curar no supongo que esto es así me da un espacio más ok no sé mucho para qué sirve eso pero bueno me lo llevé que sé yo se ve que por ahí alguna sinergia que sé que cuanto más equipamiento tenés en el bicho mejor es me curo completamente y nos vamos al último bioma vamos derecho al boss porque si no va a estar duro esto el viajante igual me daba algo no me vendía cosas otorga 10 de oro obtiene un equipamiento que causa daño obtiene un equipamiento que aumenta el poder ah ahora cuando se lo sacas perdés 2 de daño para siempre quedándome 4 pero me queda el espacio libre ok ya sé para qué sirve la mochila entiendo no está mal igual entonces pierdo 2 de poder pero dame un equipamiento dame algo que dé poder esto que hace pasivamente a 2 de poder no me sirve una goma porque vuelvo a estar igual que como estoy con esto pero esto tener uno de fortaleza y causar sangrado me interesa entonces me lo saco me queda el lugar y meto el garrote entonces perdí 2 de fuerza gané 1 de fuerza con este y tengo un garrote no está mal y con este puedo pasárselo a todo el mundo y le hago perder 2 de fuerza permanentemente a todo el mundo pero no está tan mal para y esto ya está todo curado para qué lo sigo teniendo esto este le causa confusión no me gusta mucho estos 2 de fuerza permanente ligeramente aumenta las estadísticas realmente no hay nada que quiera el resto de las cosas mira esto descartar esto descartar ya no lo quiero esto me puede llegar a curar en algún momento si y esto sabemos que me puede servir para para poner algo más a alguien mientras tanto vamos a jugar así no está mal eh vamos a buscarnos una quimera no ya estoy bastante conforme con el equipo no quiero otra quimera quiero el boss directamente dónde está el boss traeme el boss quiero ir directamente al boss suya el koala gigante me da un miedo no tendría que tener ese tamaño ese koala qué pasó cuando sale de líder el nuevo líder tiene guardia no tiene efectos el mor sipión la marmur rachma dice final del turno genera 2 de quemadura al líder oponente miércoles este tendría que estar dañado meto un cambio giro a la izquierda no giro a la derecha así viene viene este gana la gana daño este hace hace daño porque porque alguien ganó daño este empieza a pegar hasta el infinito más allá perfecto voy a ganar fortaleza entonces este hace daño este está muy bien bien furia estoy haciendo una barbaridad una fortuna de daño quien es el que menos daño hace este entonces yo le pego quedo incapacitado pero le pegue 26 y lo mate puedo girar y buscar que me pegue este aunque tiene 5 de daño me da igual cualquiera de los que pegue pero bueno los muevo ya que puedo lo muevo me hago daño a mí así yo ya tengo el daño suficiente me cambio y el próximo turno este le va a dar poder a alguien cuando lo mueva y al mismo tiempo este ya el próximo turno va a hacer daño entonces este mete quemado al líder este mete daño por el turno nuevo con el correspondiente sangrado los voy a mover para que le duele el sangrado aunque puedo atacar primero con este podemos irnos mano a mano pará voy a cambiarlo primero le da poder ataca porque recibe poder ataca por el por el itms excelente meto el aleatorio ah el aleatorio era meter el cambiazo bueno da igual gana guardia porque este salió de liderazgo o sea que si yo me pongo guardia en el mano a mano no nos vamos a hacer daño excelente no nos hacemos daño rompemos los dos escudos meto el cambio este se debería morir ya porque tengo 16 listo perfecto lo matamos y me muevo para que este entre como líder se coma otra quemadura más se va a comer otra quemadura más pero cuando salga del liderazgo va a dar poder de nuevo no igual este se vive curando también no sé qué onda igual ni estoy usando los ítems arriba así que espectacular ahora giro va a darle poder va a atacar automáticamente por poder va a atacar automáticamente por el bastón creo que si me pongo poder a mí mismo va a volver a atacar automáticamente porque ganó el poder a sí mismo y le meto un voleo y se muere que roto que estuvo estabil es buenísimo que buenas mecánicas tienen gran juego gran juego señores escombros realmente no quiero ir a los escombros quiero el voz tráeme el voz por favor decime que está acá quiero el voz lo más rápido puede buenos diseños y esto es un juegazo causa sueño un oponente eso es un problema igual lo que estoy atacando no tiene sentido entre estos dos acá atrás la sinergia que logré con estos bichos es espectacular congelado causa congelación en el líder oponente congelaciones que recibe más daño esto es lo último que quiero en realidad no? me muevo así genero poder a este se duerme cuando alguien entra bueno pero este autarca automáticamente este me durmió que bronca tengo le puedo sacar el el dormir marco un dado como objetivo se usa ok esto es para eliminar un dado que me complica demasiado la vida para me durmió eso fue lo último que hicimos no lo último que hicimos es movernos bueno a ver movete este que hace? ingresa de líder si no tiene vida completa obtiene concentración concentración es que hace más daño la reconferencia suya yo estoy dormido me va a despertar no? con esto uuuh me metió un montón de daño amigo estoy demasiado dañado pero podría no porque estoy jugué con esto me pego uno y uno y estoy complicado podría poner el congelar y yo pongo el congelar también no? me va a congelar a mí esto va a ser un problema yo le meto el congelar a él y finalizamos el turno lo muevo se muere me muevo de ahí 100% aunque me va a dormir no? ah no genera el aparecer ok entonces me voy a mover le voy a pegar le voy a pegar nos vamos a pegar mano a mano el giro va a fallar porque ya no tiene nadie más ok o sea que el sangrado ya no importa estoy congelado que me puede hacer mucho daño también eh pero no sé si curarme ahora no sé si curarme ahora voy a tratar de pegarte todo lo que te pueda pegar eso es lo que voy a hacer te voy a pegar con esto te voy a pegar con esto y te voy a pegar con esto hemos ganado último viva creo que podemos llegar a ganar eh y podemos desbloquear una nueva un nuevo talismán un nuevo grupo de quimeras esto que es? cura ligeramente una quimera a vos por favor el boss forjador de dados dos golpes no 48 sale tener dos golpes of 24 que es el líder causa una cantidad de daño igual a su fortaleza al líder oponente sin atacar está rotísimo esto dónde está el dado nuevo? ok todavía tengo tres inactivos eh confirmar 14 pesitos tres inactivos no vamos al próximo se podrá juntar más plata para tratar de forjar el lado los dados completamente por algo útil y ver nuevas quimeras pero ya está el boss ahí quiero ir al boss porque si no se me hace demasiado largo después si esto les gusta hacemos runs completos pero ya modo serie de la gente que ya está en el nichito que ya le gusta el juego y lo quiere disfrutar completos eh no tenés 220 de vida Galbrin y vos que hacés? cada vez que se gira hay una poca probabilidad de otorgar concentración al líder aliado y vos sos un giro otorga a sus aliados uno de fortaleza durante el resto del combate una vez por turno cada vez que giran o sea no los quiero hacer girar primero voy a girar yo y le voy a dar poder a este ¿no? bueno yo me quejo pero mira la cantidad que tengo por girar la cantidad de daño que hago ¿no? eh... tengo mucho daño y tengo 28 de daño te voy a hacer todo el daño que puedo ataco ataco encima tengo el bate con el sangrado te estoy metiendo un sangrado vas a girar y te va a doler en el alma girar amigo 18 de sangrado ya tenés no sé que hará este dado me da miedo un dado pequeño que solo dura un combate ¿qué hace? tiene un enredo algo medio raro más sangrado tiene bueno lo voy a usar porque en total voy a usar todo en realidad este enredo no se puede mover no está mal ¿eh? a ver giro no puedes girar fallaste en el giro que en realidad no sé si me convenía porque tiene 18 de sangrado a ver el aleatorio que hace girar te comes 18 de daño vos das fortaleza es un problema fortaleza y concentración final del turno inicio del turno pego te meto sangrado te voy a hacer girar primero para que te comas 17 de daño aunque azote de arcoiris que es causa una debilidad aleatoria en el líder oponente u obtiene una fortaleza aleatoria te voy a hacer girar bueno esto cuando giran igual ganan daño ¿no? pero es verdad que te va a doler muchísimo me gustaría que gire una vez más esto nos vamos a forzar un combate si o si con el líder porque es un dado de líder para 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 paremos la moto yo no sé si me quiero pegar mano a mano porque queda uno de vida nada más igual está a punto caramelo para morir ¿eh? me tengo que ir de acá giro de nuevo entonces le doy poder entonces este gana poder y hace daño y este va a pegar también ¿no? ah no este no pega cierto tengo 16 te voy a dejar a 17 y después si te mueves te morís estás a punto caramelo para morir este la próxima que te muevas ay tengo que me va a matar excepto que me gané un escudo no lo puedo creer me mata igual independientemente de lo que pase me cubro usar puedo recibir el daño ahora te puedo pegar e incapacitarme y finalizó el turno ¿no? gané poder por la incapacitación pero bueno eso da igual este ataca en el principio del turno al líder oponente este se movió y por lo tanto se mueve no se muere quedó a uno de vida en serio confusión que es? causa cantidad de confusión al líder opuesto por la cantidad de vida que tengo gano poder le hago daño y le vamos a generar confusión también lo cual está bastante bien creo que de hecho excepto esto creo que no falla ¿no? porque ahora con esto ahora encontré una forma porque ahora me veo a 21 y le genero confusión de 21 siiii claro que si bien pensado muevelo si se mueren y encima tiene confusión este muevelo a ver se muere y este ya está porque le gané a este líder derroté al galvarini a galvarini primera llave llave del talismán guerrero a la puerta de Salem llega a la puerta de Salem ok llega a la puerta de Salem recompensa nuevo talismán desbloqueado talismán de la tormenta puedes comenzar una nueva aventura con este talismán nueva recompensa maldición ahora puedes recolectar equipamiento maldito nueva recompensa mano de piedra la mano de piedra ha aparecido archivo desbloqueado textos sagrados agregó contenido del compendio nueva quimera desbloqueada a cama puedes reclutar esta quimera en los santuarios nueva quimera desbloqueada metopos clirios caractal el gato ese verde bizarro eh che que pedazo de rangue nos pegamos eh y nos dieron triunfo damas y caballeros tengo el compendio en el convenio tenemos las quimeras las quimeras iniciales no y ya un montón que fuimos desbloqueando no? son las que también atacamos no? todo el equipamiento que por ahora usamos acciones disponibles miren todas las acciones además que hay el archivo de compendio textos sagrados de la sangre del esturión celestial nacieron el mar y el cielo del marfil de sus escamas surgió la montaña sagrada y la fértil tierra el compendio de la biblia y el génesis de esta tierra de quimeras y dados mágicos y pegamos un mi quimera favorita es este por algún motivo que desconozco eh ok fin damas y caballeros ah pará partida nueva tengo el talismán del guerrero ah y ahora tengo las quimeras nuevas cual es la gracia del talismán del guerrero que es igual ah no el del guerrero es este claro que por eso desbloqueé un montón de quimeras y ahora tengo el talismán de la tormenta que tiene unas quimeritas nuevas y tengo este que lo que ya lo usé porque lo había reclutado del otro porque estaba el pintor que me podía dar una quimera de otro talismán porque fíjense que no estaba acá estos son y estos son los con los que gané ves gané con estos y gané con este este en realidad era de otro fue espectacular el rank que me tocó excelente hay retos también no sé qué son los retos abre la puerta de salen para desbloquear el modo retos y para abrir la puerta de salen tenés que ganar varias veces y cada una de las llaves de la puerta de salen hasta que te lo abre y cuando abrís la puerta de salen debes pegar contra un boss y después tienes retos no debe ser algo así supongo talismán de la tormenta de completar el tercer mundo con el talismán de la tormenta el talismán de la tormenta permite controlar las quimeras más ágiles ok voy a tener un grupo de quimeras nuevas pero puedes cruzarte con la pintora con las otras quimeras ya de pedazos espectacular está muy bueno muy bien el jueguito la verdad que muy bien nos fuimos una hora y cuarto con un rank ganador la primera vez que jugamos así que somos muy felices de cuando jugamos por primera vez un juego ganarlo estamos muy contentos si les gusta esto llenen lo de like llenen el jueguito de el video de likes y comentarios positivos y le podemos dar y le hacemos una miniserie de tres si les va gustando hacemos una mega miniserie y lo mantenemos como una serie estable pero todo depende de ustedes y los likes que dejen damas y caballeros nos vemos la próxima adiós gracias